¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No te engaño, su Santidad Francisco, 26 de abril del 2013. Bien, iniciamos con las noticias de la Iglesia. Este pasado lunes 28 de octubre del 2013, el padre Ricardo Ramírez convocó a los medios de comunicación y a toda la comunidad para la bendición y colocación del primer bloque en la parroquia Don Bosco. En medio de lo que será el nuevo templo parroquial, comenzamos a cantar, dice, a edificar la Iglesia. Y tras la lectura de la Palabra de Dios, el párroco exhortó a los hermanos a ayudar a la construcción del nuevo templo. Pero sin perder jamás de vista que Dios nos pide también a cada uno de nosotros centrar nuestra vida en Cristo Jesús, que es la roca firme. Se agradeció al Señor por toda la bondad y se pidió por las autoridades civiles, los bienhechores y donantes, el arquitecto, los maestros de obras, albañiles y obreros. De manera especial agradeció a Monseñor Juan Abelardo Mata, obispo de la diócesis de Estelí, por la aprobación del proyecto y por su apoyo económico. E instó a participar de las actividades de la parroquia para hacer posible este proyecto del Señor. Bien hermanos, bienvenidos todos a esta ceremonia en la cual vamos a colocar nuestro primer bloque. Ya la obra va bien iniciada, ya se han colocado los cimientos fuertes y hoy vamos a poner de manifiesto que todos ustedes están colaborando con esta obra de Dios. Aquí podemos ver a las espaldas la nueva construcción de la que va a ser la parroquia Don Bosco. Hace unos meses se ha iniciado esta iniciativa de hacer una nueva parroquia, siendo que nuestra parroquia Don Bosco ha incrementado el número de católicos. Por eso la necesidad de hacer una nueva parroquia. Aquí a mi lado con el padre Ricardo Ramírez Parco, el que va a ser de esta nueva parroquia de Don Bosco. Padre, cuénteme, hoy se pone el primer ladrillo para iniciar esta estructura de esta nueva parroquia. ¿Cuál será después la próxima fase? Bueno, como pueden ustedes ver, obreros trabajando, ya se han levantado toda una serie de columnas. Y es que la obra comenzó hace ya ocho semanas, hace dos meses. Hemos comenzado con un trabajo muy difícil, que es la cimentación. Van unas bases muy bien colocadas, se ha invertido mucho en hierro y mucho en cemento. Sin embargo, psicológicamente, para nosotros una obra comienza cuando comenzamos a ver las paredes. Y hace también ocho meses comenzamos con la labor de pedir un ladrillo. Muchas personas han colaborado con uno, diez y hasta cien ladrillos. Tenemos aquí dos mil ladrillos o bloques más bien de concreto que vamos a comenzar a pegar. Yo voy a colocar el primer bloque. Y hoy no se trata de una bendición, sino más bien de una pequeña ceremonia para explicitar que la obra va caminando. Con lo que hemos titulado Operación Milagro de Dios. La construcción del templo parroquial Don Bosco no se va a detener por falta de recursos económicos. Porque cada uno va a traer su granito de arena y como pequeñas hormiguitas vamos a hacer realidad este proyecto tan hermoso. ¿Cuál van a ser esas fases, padre, para desarrollar la construcción? ¿A cuánto, a qué plazo pretende que ya explica la parroquia? Bien, todo depende de usted, hermano, que nos está viendo por la televisión, el canal católico San José, que se ha hecho presente esta mañana. Todo depende de su colaboración. Si las ayudas no cesan, están viniendo poquito a poco, Dios nos las va mandando conforme las vamos necesitando. Proyectamos entre seis y ocho meses. Así es que todo depende de nosotros, hermanos. De momento, por lo menos, levantar las paredes, colocar los techos y ya lo demás Dios nos lo irá enviando por medio de cada uno de ustedes, hermanos. ¿Y ha finalizado esta parroquia construida para el compromiso, las proyecciones que tiene usted para con esta nueva parroquia? Bien, obviamente acabamos de terminar nuestro segundo sínodo diocesano, aunque no ha terminado todavía, pero esta parroquia tiene que servir, como quedó claro en el sínodo, para seguir nuestra evangelización. En sintonía con todas las orientaciones emanadas por nuestro obispo, por nuestra diócesis, tenemos que seguir extendiendo el reino de Dios. Y de hecho, esta parroquia va a servir para acoger a tantos feligreses que llenan cada domingo nuestras instalaciones, para dar un mejor servicio, una mejor atención. Y sobre todo, algo muy bonito que quiero que resaltemos, aquí donde estamos parados, va a haber una capilla de adoración perpetua del Santísimo Sacramento. Algunos dicen, el barrio Oscar Gámez, que es tan peligroso. De la seguridad nadie se preocupe, que Dios nos va a dar la seguridad. Además, aquí hay muchísimos hermanos católicos que van a venir a orar, y esta capilla estará abierta para todos los hermanos de Estelí, que quieran a cualquier día, a cualquier hora del día o de la noche, venir a adorar a Jesús sacramentado. Precisamente aquí va a estar expuesto siempre Jesús e Eucaristía, para que vengamos a hacer oración constantemente. Aquí me encuentro con dos hermanas encargadas de la comisión de este proyecto, de esta nueva parroquia, de Don Bosco. ¿Su nombre? Silgen Castillo. Exania Lagos. ¿Cuál es la mayor prioridad que tienen ahorita ustedes como comisión para que siga y dé avance de este proyecto de esta parroquia? Bueno, antes que nada, agradecerles la presencia de ustedes aquí en la parroquia, la oportunidad que nos dan también para dar a conocer el proyecto de la construcción del templo. Realmente la prioridad es conseguir fondos para darle continuidad al proyecto. Es un proyecto grande, es un proyecto caro, entonces básicamente es conseguir recursos para terminar el templo. ¿Es posible bajo qué alternativas cuentan ustedes quizás o qué llamadas hacen a las personas para que puedan ser participantes del templo? Bueno, entre las cosas que estamos haciendo para terminar el proyecto, estamos organizando una subasta ganadera. Es una manera de colaborar, entonces nuestro llamado es de que la gente nos colabore a través de las actividades que hacemos. También si quisieran dar sus colaboraciones, sus donativos en efectivo, todo ayuda, poca, grande, media, como sea, todo ayuda, todo cuenta, porque de poco a poco vamos recogiendo para seguir la construcción. En la subasta ganadera para nosotros es una oportunidad grande de recaudar fondos porque los ganaderos de Estelín nos hacen sus donativos de ganado, ¿verdad? Valga la redundancia. Y a través de esto conseguimos fondos y es la actividad más grande que hacemos durante el año para recaudar fondos. Entonces nuestro llamado es que nos colaboren, que se acerquen a la parroquia, que hablen con Fray, ¿verdad? Que es el que a través de él o de nosotros se hacen. A nosotros nos gusta más, ¿verdad? Que lo hagan a través de Fray para que la gente mire que su donativo se está empleando bien y todo, ¿verdad? El caso es de que, eso es lo que los llamamos, a que se acerquen a la parroquia, a que nos colaboren para poder conseguir los fondos y terminar este proyecto. ¿Qué importancia le damos a nosotros, a los cristianos, a la construcción de un nuevo hotel? Es de suma importancia, ¿verdad? Ver que si estamos unidos, logramos hacer la casa de Dios, ¿verdad? No solamente es arreglar nuestras casas. Lo más importante, dice, ¿de qué sirve que tengamos buenas casas si no tenemos una casa linda para Dios, ¿verdad? Entonces, lo que estamos haciendo nosotros, estamos subiendo a la montaña a traer cedro y para construir esta casa. Esta casa que va a ser linda. Invitamos a todas, a todos los estelianos, a todas las que se presenten a este templo. Y van a ver qué lindo, cómo se mueve el espíritu aquí, ¿verdad? Y nosotros estamos trabajando para construirlo. Hacemos todo tipo de trabajo. Recuerden desde una moneda hasta todo lo que nos den. Seguir asistiendo, invitar a todos los católicos que se presenten al templo, igual que a todas las iglesias, pues, a que estén aquí presentes. Y a construir otras iglesias. Pero necesitamos construir más iglesias católicas nosotros. Y hermanos, con alegría les digo, el primer bloque que coloco en mi vida, nunca he hecho esto, lo voy a poner en la edificación de esta casa de Dios. Así es que miren, ustedes tienen que decir que lo hago bien, ¿verdad? Todo el mundo, la iglesia, todo el mundo, la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermano, ven, ayúdame, a edificar la iglesia del Señor. Todo el mundo, mal, ¿verdad? El Señor bendiga con su poder y con su gracia esta obra que ponemos en sus manos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un aplauso al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo.